Con la finalidad de incentivar a los jóvenes chihuahuenses a realizar buenas acciones y que sean ciudadanos de bien, el Ayuntamiento de Chihuahua convoca a participar en el Premio Municipal de la Juventud Agustín Melgar 2015, el cual se entregará en sesión de cabildo el día viernes 11 de septiembre teniendo como sede el Teatro de la Ciudad. En total son seis categorías en las que los jóvenes podrán participar, tales como actividades de ecología, académicas o educativas, actividades productivas, artísticas, de mérito civil y labor social, así como dos categorías de edad que van desde los 12 a los 17 años y de los 18 a los 29 años. En total serán 12 las personas que sean premiadas. El regidor Alan Falomir, quien fue el encargado de dar a conocer dicha convocatoria, refirió la importancia de reconocer a los jóvenes talentos de la capital del Estado. Está el área de actividades académicas o educativas, está el área de actividades productivas, el de actividades artísticas, el de mérito cívico, el de labor social y como les decía actividades en materia de ecología. Hay que recordar que cada una de ellas tiene dos categorías, una es de los 12 a los 17 años y la segunda es de los 18 a los 29 años de edad. Es decir, son seis disciplinas, dos categorías en cada una de ellas. Serán 12 los premiados que por supuesto serán premiados en esa sesión solemne de cabildo, esa sesión del 11 de septiembre. Asimismo, el regidor indicó que será difundida la información de los requisitos a través de las redes sociales, instituciones educativas, centros comunitarios, entre otros, a fin de que todos los jóvenes queden enterados y puedan participar en dicho evento. Con imágenes de Daniel Subiate, informó para Antena TV, Cristina Rodríguez.